Vaya, parece un callejón sin salida, supongo que habrá que subirse a esta plataforma para asegurarse, evento de comandante ¿Qué ocurre? Anda, no te reglas. Vamos, comandante Kupa, vamos a montar acá a jugar. Kupa, la calle que queda es para ti. Muy bien, todos los participantes tienen ya una calle adjuntada. ¡Evento! Pues hemos resolvido la carrera. Comprobemos el recuento de mini estrellas de cada jugador. ¡Enhorabuena Kamek! Te llevas 18 mini estrellas. ¡Enhorabuena Yoshi! Te llevas 18 mini estrellas. ¡Mala suerte Toa! No has logrado ninguna mini estrella. ¡Mala suerte Kupa! No has logrado ninguna mini estrella. Venga, sigamos adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!